En este vídeo, voy a mostrarte 11 dispositivos geniales que puedes comprar ahora. Son innovadores, prácticos y divertidos, y seguro que te van a encantar. Si estás buscando un nuevo dispositivo que te haga la vida más fácil, o si simplemente quieres divertirte, entonces este vídeo es para ti. Sigue viendo hasta el final, seguro que encuentras algo que te gusta. Número 11. TCL-NXT Wear Air. Aprovecha al máximo los inteligentes lentes TCL-NXT Wear que te permiten explorar pantallas más grandes y convenientes para trabajar, ver películas o jugar. La combinación de una pantalla OLED de 140 pulgadas y altavoces estéreo de alta calidad te brinda la sensación de un cine inmersivo en la comodidad de tu habitación. Con un peso de solo 100 gramos, los lentes inteligentes se pueden llevar contigo para adaptarse a tu estilo de vida diario. Su diseño plegable y sin montura con un marco resistente le dan un toque urbano. Simplemente conecta un cable USB a tu smartphone, tablet, laptop y otros dispositivos compatibles y estarás listo para transportarte al mundo virtual. Pero eso no significa que te vuelvas obnubilado por el mundo real. No, el panel de pantalla transparente te da total privacidad pero al mismo tiempo puedes ver el mundo real. Tiene un precio de 899 dólares. Número 10. Targus DEFCAN. Targus ha estado modificando accesorios de computación móvil para conectar a las personas en la tecnología de maneras significativas. Su recientemente anunciado candado universal DEFCAN fue diseñado para ser compatible con casi cualquier ranura de candado a tu alrededor. El dispositivo cuenta con un candado de combinación restablecible que asegura tus dispositivos sin necesidad de llave o cabezales intercambiables. DEFCAN tiene un candado de combinación de 4 dígitos que te permite bloquear tu equipo de forma segura con 10.000 combinaciones de código diferentes. El cabezal del candado admite una rotación de 360 grados. Los cables no pueden ser cortados por nadie ya que están hechos de acero galvanizado y con funda. DEFCAN cuesta 42,99 euros y es muy largo para una instalación flexible. Número 9. SECURAKI SMART LOCK. Es un dispositivo que transforma su cerradura de puerta en una inteligente en solo 5 minutos. Es muy fácil de instalar y se puede conectar a cualquier puerta que tenga en su casa. El escáner biométrico de SECURAKI permite el acceso a su puerta sin llave y sin móvil. Hay un botón encima del escáner biométrico que se puede usar para bloquear la puerta sin necesidad de escanear su huella digital. En comparación con otras cerraduras inteligentes estándar, este Smart Lock no requiere cambios de batería regulares, ya que su batería puede durar hasta 4 meses y los dispositivos se pueden cargar fácilmente con un cable USB estándar. La aplicación SECURE KEY, que es compatible con iOS y Android, le da el control total para controlar de forma remota las actividades que se realizan con su puerta, como bloquear y desbloquear la puerta. Además, puede ver el historial de entradas en el registro de actividad. El SECURAKI Smart Lock se estima que cuesta 190 dólares. Número 8. Klimbr. Te ofrece una sesión de entrenamiento completa, de bajo impacto y de alta intensidad, efectiva y cómoda en tu hogar. Klimbr es una máquina de fitness para el hogar creada para ayudar a los usuarios a lograr su cuerpo de ensueño en una habitación de la casa. Cuenta con características de escalada vertical en una pantalla táctil de gran formato que se puede usar para seleccionar tu clase preferida según tu tipo de entrenamiento deseado, elección de música o preferencia de instructor. La disponibilidad de clases dirigidas por instructores bajo demanda hace que cada sesión sea más productiva e interactiva. Mientras estás en tu sesión de entrenamiento favorita, el sonido de alta definición te mantiene en la zona y puedes ver tu progreso a través del monitor táctil HD. Klimbr te ayuda a quemar esas calorías excesivas de las que has estado preocupado, pero lo hace de forma divertida y amena. Klimbr tiene un precio de 2.799 dólares. Número 7. Rogue Smart Lens. Te da control sobre tu juego con los ojos y elimina la necesidad de un dispositivo de seguimiento ocular diferente. El rastreador ocular y de cabeza incorporado rastrea cada movimiento que haces para asegurarte de que disfrutes de una experiencia más inmersiva mientras juegas. Ahora puedes ajustar fácilmente los ajustes del sistema con tu ojo sin tener que usar el teclado o quitar las manos del ratón. También puedes configurar hasta 10 accesos directos personalizados o ajustar otros ajustes simplemente guiñando los ojos. Cuando el juego está en marcha, el filtro de luz azul ajusta autómiticamente los colores para reducir la fatiga ocular y proteger tus ojos. Siéntete libre de configurar los ajustes usando el Armory Crat para ajustar la intensidad del color, la forma y el patrón de la retina para que coincida con el juego en tu pantalla. Número 6. EASIERIQUE ALFA PILLOW. Te mereces más comodidad la próxima vez que viajes con este cojín inflable EASIERIQUE ALFA. El cojín viene con dos brazos de longitud desigual que se ajustan perfectamente alrededor de tu cuello y el brazo más largo te da espacio para colocar un soporte para el teléfono para que puedas ver tus programas o películas favoritos y la ruta a tu destino. Inflar este cojín es fácil y no requiere que soples todo tu aliento. Una sola bocanada hacia la gran abertura y la película en forma de embudo es suficiente. Al mismo tiempo, un sello magnético garantiza que no se escape ni gotee aire. Fabricado con materiales de licra suaves y transpire bells, seguro que sentirás una comodidad cálida a través del contacto con el cojín y se puede utilizar para relajarse en su mesa de trabajo. Con un precio de 36,9 euros, el cojín viene con una máscara de dormir y un par de tapones para los oídos para crear un ambiente tranquilo para dormir. Número 5. DuBoss. ¿Vas a hacer un gran viaje al aire libre pero no quieres perderte los sonidos de audio de calidad? Entonces, deberías probar esto. El altavoz portátil DuBoss es muy conveniente para que lo lleves contigo como tu compañero perfecto a donde quiera que vayas. Elimina la necesidad de altavoces voluminosos y cables enredados, ya que su altavoz incorporado de 5 vatios ofrece un sonido nítido de alta calidad sobre la marcha. El altavoz es impermeable, a prueba de polvo y a prueba de golpes, por lo que no tienes que preocuparte ni siquiera en la piscina. Con un precio de 79 euros, el altavoz es fácil de controlar con solo 4 botones sencillos. Número 4. Vanell Essence. Es un dispositivo creado para ayudar a las personas a resolver el insomnio. Ayuda a los usuarios a conciliar el sueño más rápido y profundamente. El sueño es fundamental para mejorar nuestra salud mental y aumentar nuestra productividad. Si te cuesta tener un sueño tranquilo, el Vanell Essence es tu compra ideal. Está integrado con tecnología de sonido isocronal y altavoces inteligentes. Los usuarios son inducidos a un profundo descanso. El Vanell Essence cuesta 79 dólares. Número 3. Seemagic 2 Pro. Es otra innovación recientemente lanzada que corta tus uñas con precisión para que queden perfectas. Es un cortaúñas electrónico con una cabeza de cuchilla de aleación de metal afilada que ofrece cortes de uñas perfectos y seguros a sus usuarios. Te permite limar tus uñas en diferentes formas y no verás volar tus uñas por la habitación. Las partículas de uñas cortadas permanecen en el espacio designado en el dispositivo para que las puedas desechar más tarde con un simple toque de un botón. Parecido a un AirPod, el Seemagic 2 Pro es portátil y tiene un diseño simple en el cuerpo con un solo botón. Con un precio de 55 euros, Seemagic 2 Pro funciona de forma silenciosa. Número 2. Walganice. Es un organizador de pared ultramoderno que te permite colocar tus cosas en la pared. Walganice te permite transformar cualquier espacio en tu pared en un sistema de organización. Podría ser uno de esos rincones vacíos alrededor del espacio, sobre tu estufa o inodoro, o cualquier pared limpia libre. Esto te permitirá tener espacio de almacenamiento adicional para mantener tu habitación organizada y con estilo. El precio del Walganice empieza en 39 dólares. Número 1. Light Repel. ¿Qué puedes hacer con esos mosquitos que intentan arruinar tu gran momento al aire libre? El repelente de mosquitos portátil Light Repel utiliza el poder del calor para mantener a los mosquitos alejados de ti. A diferencia de los repelentes de mosquitos tradicionales, que son demasiado voluminosos para llevarlos encima o tienen un impacto muy bajo en la eliminación de los mosquitos, Light Repel marca la diferencia. Con un precio de 30 dólares, puedes cargar el Light Repel con cualquier dispositivo a través del puerto USB. Estos dispositivos son todos muy diferentes, pero todos tienen una cosa en común, son innovadores y pueden hacer que su vida sea más fácil y divertida. Estoy seguro de que encontrarás algo en esta lista que te ha gustado. Y si no, siempre puede dejar un comentario a continuación y hacerme saber qué dispositivo te gustaría ver en un futuro vídeo. Además, si te ha gustado el vídeo no olvides compartirlo, darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por acompañarme hasta el final y hasta la próxima.